Calendario de invasiones para organizar vacaciones, pidió en modo irónico María Sarkarova, portavoz del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores a los medios de desinformación estadounidenses y británicos, así dijo, tras el anuncio de que la inteligencia estadounidense había alertado sobre una invasión de Rusia en Ucrania que comenzaría el 16 de febrero. Por ello, el Kremlin se burló de esta fake news por parte de Occidente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha tranquilizado a los países occidentales apuntando que la noche pasó como cualquier otra. Hemos dormido tranquilamente por la mañana, hemos iniciado nuestra jornada de forma tranquila y profesional, apuntó el portavoz.